Tantos recuerdos que llevo latiendo en mi corazón Antes mi pago querido que me regala emoción El canto de las charantas ya en la alba me despertaba Y con mi lazo en la mano palas potrero rumbiaba Yo voy por la senda vieja donde despierto soñaba Añoranza que la vida de Bechanguito gozaba Antes mi tierra más linda pago del buen corredor El zurdo Ariel en su moro de gracia pa'l pasado Cosas que son del pasado aquellos tiempos de gloria La vieja escuela que añoro graba de tan mi memoria Mi perro buen compañero vaquiano pa' la pillada En las corridas más bravas al mamentao lo siqueaba Te dejo en mi chacarera historia que yo he vivido Linda costumbre campera del viejo pago querido Antes mi tierra más linda pago del buen corredor El zurdo Ariel en su moro de gracia pa'l pasado